Una de las principales sorpresas dentro de los anuncios de Sony en lo que fue la CES 2014 ha sido PlayStation Now, el nombre final para su servicio de juegos vía streaming tras la compra de Gaikai en 2012 y que ahora permitirá a los usuarios que puedan jugar remotamente títulos de la familia PlayStation sin necesidad de discos o descargas al disco duro. Dado que nada corre localmente, el atractivo de Now es poder disfrutar títulos PlayStation no solo en consolas como PlayStation 4 o PlayStation 3, sino también en portátiles como la Vita e incluso la más reciente gama de televisores Bravia con planes de expandir a tablets y smartphones en mediano plazo. Por ahora está pensado para los títulos más recientes y exitosos del catálogo de PlayStation 3 con God of War Ascension y The Last of Us siendo los ejemplos que fueron presentados en la feria pasada aunque el plan de Sony es eventualmente añadir juegos de PS1 y PS2 con una beta cerrada que ya estaba comenzando en Estados Unidos. Cuando el servicio esté en línea, podrás acceder a él mediante un servicio de arriendo por juego o uno por suscripción que permitiría acceder a una mayor variedad de títulos. Hace poco la compañía comenzó a enviar las invitaciones y se filtró una lista con los primeros juegos disponibles en Now. Estos son Killzone 3, Puppeter, Shadows of the Colossus, Fappo and Yo, Dark Sharder 2, MX vs. ATV Alive, Disgaea 4, Ninja Kaiden 3 y Sharder.